¡No! ¡Uno! ¡Campo! Con personas entre desigualtades ¡Ah! La guerra de los imanes ¡Ah! ¡Uno! ¡Esto es rabia contenida A través de una retina, notarán cómo se sale ¡Dios! ¡No se sale, pero yo no me calmo Porque soy el diablo, si solo yo lo redacto No hay cabanes, pero tengo Raúl Blanco Porque soy yo el que tiene los predatos ¡Yo, yo! ¡Camionero, camionero! ¡Fumo dentro de este tractor! ¡Ah! ¡La peros de la mente embriagada! ¡Cuidado blanco! ¡Hay uno que solo besa a este santo! ¡Oh! ¡Yo sí que soy un puto santo! Por eso soy como Illion Net, ando intacto Tú eres Raúl González Blanco Y yo, puerta, dejo el corazón en el campo ¡Oh! ¡Demasiado de esparpajos! Y veo que vas muy liado del lío que atajo ¡Ya! ¡Llévate cuidado, porque el joker no sonría! Solo depende de la lástima de un tajo Lo dejas en el campo, pero no apunta ¡Oh! ¡Yo soy Simons Shelley porque lo dejo en la curva! ¡Oh! 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 Yo no soy jooligan, soy ultra, todos tienen esto pero no se junta, soy el ergo, pin junta, punta, ninguno me apunta, porque el mejor es este, es el que lo resulta. A mí de jooligan no me da la gana, porque yo llevo dos bengalas americanas, voy a coger tu cruz y cambiarle la cara, es lo mismo un jooligan en España que en Nueva Zelanda. Hermano, es príncipe Persia, es Harry Potter, es libadaro, a la bestia, no es por falta de modestia, es que mi rap te siente y te detesta, te detesta, ella no iba sobria, volaba en alta línea como Iberia, todos quieren jooligan, soy el presidente del Varsovia, todos quieren esto, soy el teco, vengo de Bosnia, tengo una cara de caballo, si que me llamen polla, sin que te llamen polla, y yo voy en un pisavito, plan polla, me bebo con cristal una botella de bezolla, mientras que una Miss Paris me come la polla, mira como se enrolla, que me van a contar, estoy fumando hierba de Azerbaiyán, y me ha tocado contra el niño subnormal, que se ven los reflejos de esta celda de cristal, me queda uno más, porque el otro lo he gastado para fumar, y aun así te voy a eyacular, tanto que después de la batalla lo pagarás. Tiempo, que esto vale, 3, 2, 1, gana Locre, ruido para el rey.